Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Y el día de hoy os traigo la segunda parte de nuestro curso de gestión de carteras con Javier Lorenzo. Para aquellas personas que no habéis visto la primera parte, os la voy a dejar por aquí en la descripción y en la que estuvimos hablando con Javi de todo lo referente a su nuevo fondo GPM, gestión activa, asignación táctica y en la que nos contaba pues cómo se creaba el fondo y cuáles eran los requisitos que hay que tener o que hay que hacer para cumplir básicamente para que nos autoricen un fondo y poder operar. En este segundo vídeo vamos a hablar de diversificación estructural, va a ser el segundo de tres vídeos y como digo, creo que es un verdadero lujo contar con un profesional, con un gestor de fondos que nos va a hablar de cómo se lleva a cabo pues todo lo que es la parte de diversificación con distintos activos. Así que nada, no me voy a liar mucho más y os dejo con Javi que creo que lo vais a disfrutar. Hola a todos, un placer estar de nuevo aquí en el canal de Héctor. Como ya comentamos en el vídeo 1, en el que realizamos ya anteriormente sobre la creación o el inicio, el arranque de este fondo de inversión que estoy llevando a cabo, el GPM asignación táctica. En este vídeo 2 vamos a ver la primera parte, la primera pata relevante del fondo que es la diversificación estructural, como ya comentamos también en el vídeo 1 y luego el próximo vídeo, el tercer vídeo de esta serie, pues será la parte de asignación táctica, que son las dos patas, los dos pilares sobre el que se apoya la filosofía de nuestro fondo GPM asignación táctica, diversificación estructural y asignación táctica. Así que para no hacerlo muy largo, os explico básicamente, como ya digo, diversificación estructural. Lo que se entiende como diversificación estructural es la importancia de diversificar, valgar redundancia nuestro capital en distintas clases de activos, en las principales clases de activos, que tengan una descorrelación o correlación inversa entre ellas, de forma que siempre nuestra cartera esté equilibrada, nuestra cartera esté compensada y en función de la fase del ciclo económico o del momento de mercado en el que nos encontremos, sea una, dos o tres de esas principales patas las que tiren del carro, las que lleven a nuestro fondo a, como digo, estar equilibrado, pero siempre sin renunciar a crecimiento, ¿vale? Esa es la parte de diversificación estructural, que ahora hablaremos de las principales clases de activos que tenemos que tener en cuenta, como son renta variable, renta fija, oro y la liquidez, ¿no? El propio cash, aunque mucha gente no lo considere, es una parte muy importante de nuestra cartera y tiene una función muy relevante. Y luego, como digo en el tercer vídeo, hablaremos de la asignación táctica. Esa asignación táctica lo que nos va a aportar es, en función de sistemas cuantitativos, en función de unos filtros, generalmente de momentum, de utilidad también, pero sobre todo de momentum, que nos aporten nuestros sistemas, dar más o menos peso a cada una de esas clases de activos en función, ya digo, de lo que nos marquen los sistemas y siempre sin perder esa diversificación global del fondo, ¿vale? Al final lo que vamos a conseguir es una cartera robusta y eficiente en cualquier situación de mercado. Como yo digo siempre, el símil que yo pongo siempre, nunca vamos a ser los primeros de la clase, nunca vamos a ser los que más rentabilidad vayamos a obtener en cada momento, pero en el largo plazo vamos a ser los que mejor rentabilidad ajustada al riesgo tengamos. Y esto psicológicamente, para un inversor, es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, con este mapa, por así decirlo, entendemos las principales fases del mercado, las principales etapas de un ciclo económico, ¿no? Como son inflación elevada, que podría ser la situación que tenemos actualmente, como podría ser, pues, una baja inflación, luego tenemos una fase de prosperidad o de crecimiento del ciclo y luego una fase de recesión. Digamos que esas partes siempre se van a producir dentro de un ciclo económico, el problema principal es que no podemos saber cuándo se van a dar, qué duración van a tener, cuándo van a llegar a su fin, cuándo vamos a cambiar a la siguiente fase, en qué momento ciertos activos, ciertos sectores, ciertas empresas lo van a hacer mejor, en qué momento lo van a hacer peor. Esto es lo que la mayoría de pequeños inversores, de inversores en general, intentan adivinar constantemente y ya digo que es algo que es prácticamente imposible. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es eso, estar bien diversificados de forma constante y luego sí, como ya digo que veremos en el vídeo 3, dar más peso o un papel más importante a según qué clases de activos, en función, ya digo, de la fase del ciclo económico que nos encontremos. Aquí podemos ver como también desde la parte más central de esta diana tenemos los activos menos volátiles y cuanto más al extremo nos vamos, son los activos con mayor volatilidad. Vemos que la liquidez es un activo poco volátil, vemos que el oro, por ejemplo, o la renta variable, acciones desarrolladas, real estate, mercados emergentes, son activos mucho más volátiles. Entonces, al final, nosotros lo que vamos a invertir es en todos estos activos, en absolutamente todos, dentro de lo que cabe, dándole más o menos peso a las clases de activos o en función de estos sistemas, introduciendo unos en la cartera o sacándolos de la cartera. ¿Vale? Siempre, como digo, vamos a tener un pilar, nuestra cartera, nuestro fondo, se compone de dos subcarteras, una es la parte estática, que tiene un peso del 65% en el fondo, que es la parte que llamamos de diversificación estructural, y luego tenemos una parte dinámica, que se basa en tres sistemas, y esta, como digo, es en la que vamos a invertir en sectores que mejor lo estén haciendo, como puede ser el sector energía, ahora mismo, sector utilities, factores que mejor lo estén haciendo, como puede ser el factor de baja volatilidad o el factor value, y de esta forma, como digo, tenemos una diversificación muy completa en todo momento y una cartera muy robusta. ¿Vale? Para entender esto, para entender por qué estas clases de activos, ¿no? Acciones, oro, renta fija o bonos y liquidez, son las cuatro principales, los cuatro pilares, ¿no? Esto, sobre todo, la filosofía de Harry Brown, ¿vale? Basada en la cartera permanente, es muy importante que para entender esto, ese puede ser un buen punto de apoyo, pero sobre todo esto se basa en la descorrelación entre los activos, ¿vale? Aquí tenemos una tabla que nos mide la correlación o descorrelación entre activos y aquí podemos ver, sobre todo, cómo las acciones tienen una correlación inversa con los bonos, ¿vale? Estas correlaciones no son estáticas, pero sí que en el largo plazo nos ayudan a entender por qué unos activos se van a comportar de determinada forma en determinado contexto y luego, por ejemplo, vemos aquí, esto sería el oro, tiene una correlación muy cercana a cero, es decir, tiene una descorrelación con respecto a la renta variable, ¿vale? De ahí que renta variable, renta fija, oro y luego, como digo, añadimos la liquidez, sean los pilares de cualquier diversificación estructural. ¿Qué conseguimos con una diversificación estructural que gana nuestra cartera teniendo distintas clases de activos en las distintas fases de los ciclos económicos? Ser mucho más eficientes, ¿vale? Aquí tenemos cómo se habría comportado la relación riesgo-rentabilidad de nuestro fondo comparado con carteras estáticas, ¿no? Lo que se conocen como lazy portfolios, portfolios perezosos en los que simplemente inviertes y lo mantienes, ¿vale? No tienes que estar comprando, vendiendo o simplemente hacer rebalanceos, ¿vale? Que se llama ajustar los pesos de la cartera y vemos cómo nuestra cartera, nuestra cartera, nuestro fondo, tiene un... se encuentra en la parte más arriba a la izquierda de la gráfica, es decir, menor riesgo mayor retorno. Eso es lo que buscamos, ser a largo plazo, esto es lo que... este gráfico lo que estudia son periodos de 15 años, tener el menor riesgo posible con la mayor rentabilidad posible. Esa es la clave, eso es lo que nosotros buscamos. Y, de forma práctica, ¿cómo lo aplicamos al fondo de inversión? De esta forma, ¿vale? Este sería el 65% de nuestro fondo, que es la cartera estática, como digo, en nuestro caso tenemos un peso fijo del 25% en renta variable, un 15% en renta fija, un 15% en oro y un 10% en liquidez. La renta variable la dividimos en dos grandes grupos. Uno, un índice mundial, el MSCI Agui, que es un ETF que invierte en 3.000 y pico empresas de mercados de mercados Estados Unidos, mercados europeos, Reino Unido, Japón, mercados emergentes, es decir, una diversificación enorme. Dentro de la diversificación estructural diversificamos cada una de las partes y luego tenemos también un 10% de empresas pequeñas, de pequeña capitalización, infravaloradas por el mercado. ¿Por qué? Porque es dentro de la renta variable el punto más extremo o más, sí, el punto contrario a las grandes empresas de gran capitalización que generalmente van a ser empresas de crecimiento, ¿no? Apple, Microsoft, Google, Amazon, son empresas enfocadas a crecimiento. Por lo tanto, tenemos polos opuestos, grandes empresas de crecimiento, pequeñas empresas infravaloradas por el mercado. Conseguimos una diversificación estructural muy importante también dentro de la renta variable. Tenemos bonos de largo plazo que ya hemos visto en la tabla de correlaciones que es lo más descorrelacionado con respecto a la renta variable. Tenemos oro que ya hemos visto que es lo que mantiene una correlación cero o cercana a cero tanto con la renta variable como con la renta fija y por último la liquidez. La liquidez lo que va a hacer es ayudarnos a que cuando haya una crisis, una crisis de liquidez, que todos los activos se correlacionen a la baja, nosotros tener capital guardado, tener capital en la recámara para poder volver a comprar los distintos activos y beneficiarnos de las subidas o del buen momento que tengan cada una de las otras patas de la cartera. Esta es la distribución y luego, como veremos en el vídeo 3, el otro 35% de nuestra cartera es de forma estática. Son sistemas cuantitativos que nos dicen si dar más peso a renta variable o dar más peso a renta fija o dar más peso a oro o dar más peso a liquidez en función de lo que mejor lo esté haciendo en ese momento de mercado y encima si el peso los sistemas nos dicen que vayamos a renta variable invertimos en sectores y factores con mejor momentum para generar alfa y con esa parte de la cartera obtener o tratar de obtener una rentabilidad mayor a la del propio mercado o la del propio SP500 o MSC igual. Esto es todo, espero que os haya gustado este vídeo sobre la primera pata diversificación estructural y nos vemos en el vídeo 3 con la parte de asignación táctica. Un saludo, gracias. Gracias.